Un desprestigiado que tiene solo dos formas de conseguir votos, con efectivo o con tarjeta de débito, Domingo Cavallo. Debe ser de la policía, va a tener que instalar también el aparato para recibir la tarjeta de débito. Y yo espero que lo haga... Son miles los llamados, miles las preguntas. Uno, tengo uno... Bueno, existe, Marisa de Flores, existe un monto mínimo para pagar con tarjeta de débito. ¿Por qué hoy fui a la farmacia a comprar un remedio que vale ocho y me dijeron que el monto mínimo son diez pesos? No, lo que pasa es que es obligatorio aceptar la tarjeta de débito para cualquier pago de diez pesos o más. Aunque sea, si es menos. Y si es menos, lo puede aceptar lo mismo, lo debería aceptar lo mismo. Lo que pasa es que no es obligatorio. Espero que todos los comerciantes acepten la tarjeta de débito para cualquier monto. Para el cine, todo. Si en realidad, la verdad es que no sé bien por qué lo hemos hecho obligatorio, solo de diez para arriba. Me parece que habría que hacerlo obligatorio para todo. ¡Wow! La verdad es que no sé bien por qué lo hemos hecho obligatorio, solo de diez para arriba. Me parece que habría que hacerlo obligatorio para todo. Así que voy a aprovechar esa pregunta para repensar el tema. ¿Tenemos alguna más? ¿No tenemos más tiempo? ¿Hay más? La verdad es que no sé bien por qué lo hemos hecho obligatorio, solo de diez para arriba.